Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El pasado viernes fue 24 de marzo, día por la memoria, la verdad y la justicia, una fecha que se utiliza para ejercer la memoria justamente, pero también lo que nos interesa es esto de la búsqueda de la verdad y la justicia. Justamente en lo judicial lo que nos atañe poder interiorizarnos un poco hoy es qué sucede con los casos de detenidos, de desaparecidos a nivel Río Cuarto y la región. Para ello estamos con Alberto Levi, quien es expreso político e integrante de la Multisectorial por los Derechos Humanos. Alberto, gracias por venir otra vez aquí a Nexos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Alberto, ante todo te vamos a pedir una reflexión de lo que fue una marcha realmente multitudinaria en la ciudad de Río Cuarto, pero que se ha manifestado de igual manera a lo largo y ancho del país. Sí, sí, realmente en todo el país ha tenido una repercusión enorme y pensamos, esto no queremos para nada desmerecer la importancia de la fecha, todo lo contrario, pero esta fecha ha sido propicia para que además se ponga de manifiesto la disconformidad que hay en todos los sectores por la política económica y por la represión que se está produciendo en distintos ámbitos y la intolerancia de parte del gobierno. 100.000 personas en Córdoba quizás hubieran sido inimaginables en otras condiciones. Y la marcha que tuvimos aquí en Río Cuarto, también. Bien, hablamos casi 7.000 personas nosotros, creemos, y lo importante es la participación de gran cantidad de sectores, porque la heterogeneidad de la marcha, la composición social, la aparición de nuevos actores sociales, nuevas agrupaciones, sectores de género, jóvenes feministas, los docentes obviamente con su reclamo vinculados sin duda también al tratamiento de los derechos humanos, porque el derecho al trabajo, el derecho a la previsión social, el derecho a tener paritarias para regularizar los suerdos periódicamente son también derechos humanos. Alberto, nos habías visitado el año pasado, lo que fue una semana posterior a la sentencia de la mega causa La Perla, ahora ya ha pasado más de medio año, ¿cómo ves aquel suceso? Bueno, es un hito realmente para la provincia de Córdoba y para el área del tercer cuerpo de ejército, porque La Perla, después de la ESMA, en Buenos Aires, ha sido el campo de concentración más importante del interior del país, donde se congregó gente que provenía de las 10 provincias que componían el tercer cuerpo de ejército. Y esto nos ha dejado un sabor amargo, agridulce diría, más que amargo, porque aún con mucha demora, aún habiendo transcurrido 40 años del golpe militar, de alguna manera se ha logrado por lo menos comenzar a hacer justicia hacia quienes fueron los ejecutores, la mano ejecutora de las torturas, de la represión, del genocidio, los que aplicaron el terrorismo de Estado. Falta sin duda mucho todavía, porque los golpes, lo hemos dicho muchas veces, nunca son militares. Los militares son el brazo ejecutor, pero detrás de ellos hay poderosos intereses económicos, financieros, y además sectores también que desde el punto de vista cultural y desde su visión del mundo quieren imponer una ideología. Entonces hemos dicho siempre que el golpe ha sido cívico, eclesiástico, militar. Falta hoy continuar con las investigaciones de todavía muchos represores que están sueltos, pero a la vez indagar quiénes son los instigadores, los autores ideológicos, los beneficiarios, los colaboradores de ese golpe de Estado que se dio en los distintos ámbitos de la sociedad civil. Y justamente cómo analizan esta deuda pendiente, si bien se ha avanzado, como decías, en el actual contexto, desde los sectores de militancia por los derechos humanos, justamente cómo ven que avanza la justicia en torno a avanzar por la búsqueda de la verdad y la justicia. Y lamentablemente hay que decir que cuando hablábamos recién, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido a partir del cambio de gobierno nacional, hay una ralentización. Se parecería como que hay una tendencia, no parecería no, es evidente, digo, que hay una tendencia a disminuir la intensidad de la problemática de derechos humanos, a tratarla como un tema cerrado, un capítulo que quieren que finalice para no continuar indagando, y además para atenuar las condenas y los debates sobre esta temática. Desde dar más prisiones domiciliarias, hasta permitir nuevamente que estén en hospitales, en algunos casos sin necesidad o indebidamente, contrariando una disposición que se había tomado en el año 2015, a raíz de fugas que se habían producido desde los hospitales, hasta hacer que las causas no avancen, hasta permitir inclusive que en algunos casos se cajoneen algunos expedientes y algunas causas ya iniciadas. Y por último, este discurso que tiende a vaciar a los derechos humanos y a las causas de su contenido, acerca de cuántos son los desaparecidos realmente, si son 8.000, si son 30.000, un debate bizantino que trata de desviar la atención de lo que fue el terrorismo de Estado y la tragedia que se abatió sobre todo el pueblo argentino y particularmente sobre esos miles y miles de familias. Y por último ya, como última frutilla del postre, el ponerlo como si fuera un feriado flotante, tratando de que se recuerde, se conmemore cualquier día y no el día preciso en que se quiebra la institucionalidad. Alberto, te invitamos a hacer una pausa para después ya así meternos en ver esas causas judiciales o esa memoria que está sobre cómo operó el terrorismo de Estado en nuestra ciudad y en la región. Hacemos la primera pausa de este Nexo en diálogo con Alberto Levy, expreso político, integrante de la multisectorial por los derechos humanos en Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de Nexo en diálogo con Alberto Levy, expreso político, integrante de la multisectorial por los derechos humanos en Río Cuarto. Alberto, mencionábamos en el primer bloque la referencia a la mega causa La Perla, la cual incluyó muchos casos o muchas historias, mejor dicho, sobre detenidos, sobre desaparecidos de la ciudad de Río Cuarto y la región, pero también consultarte qué más se sabe o qué causas judiciales hay abiertas que involucren a situación de detenciones, de violaciones a los derechos humanos, también de desapariciones en la ciudad de Río Cuarto y también en la región. Bueno, hay dos nuevas causas que están, de alguna manera, en este momento llevándose adelante. Una que es, como podríamos decir, de alguna manera complementaria de la mega causa La Perla, que está dirigida a personal civil que ha colaborado en la represión y que está acusado también de delitos de lesa humanidad, donde hay compañeros de Río Cuarto que han sido víctimas y que han tenido que testificar recientemente para que en esta nueva causa, ¿no es cierto?, sus dichos sean ratificados y se pueda extender a quienes no formaban parte, digamos, de las Fuerzas Armadas de manera formal. Por el otro lado, hay otra causa relacionada con la UP1, la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Barrio San Martín, además de los fusilamientos que esos ya han sido juzgados, pero se está llevando adelante otra causa en ese aspecto. Y acá en Río Cuarto hay, desde hace ya algunos años, impulsada por la Comisión Municipal de la Memoria, Comisión de la Memoria en sus orígenes y la Mesa de Juicio y Castigo, que era un poco el motor de esta actividad, integrante, necesaria, indispensable de la Comisión Municipal de la Memoria, hay una causa que está entablada, digamos, como primer nombre a Gutiérrez Hermes, que era el Teniente Coronel que desde el año, desde fines del 74, tengo entendido, hasta casi fines del 77, estuvo a cargo del Arsenal José María Rojas con asiento en Orberg. Él era el encargado de la actividad antisubversiva ahí y de reprimir teóricamente el terrorismo y era un poco la cabeza de lo que en algunos ámbitos se denomina la comunidad informativa. La comunidad informativa era una especie de justicia paralela, un espacio creado por la inteligencia militar y por sectores policiales, participaban del Arsenal, que era quien tenía la cabeza de mando, y la policía de la provincia como fuerza operativa sobre la ciudadanía de manera directa, la policía federal también, también, y había alguna participación también de la curia, por lo que sabemos, por aquel entonces, y también de gente que estaba vinculada por su postura ideológica y por sus simpatías civiles, como decíamos antes, que simpatizaban con el almirante Macera, simpatizaban con el gobierno o el desgobierno terrorista que había asaltado el poder en 1976. Y hay que decir que este tipo de funcionamiento precede, inclusive, al golpe de Estado, porque recordaremos, ¿no es cierto?, que el Estado de Sitio se establece en Argentina allá más o menos por octubre, si no me equivoco, de 1974, y con posterioridad a eso, además, se comienzan a llevar adelante operativos en distintos lugares del país, como el operativo Independencia en Tucumán, de manera particular, pero además la aplicación de la ley de seguridad nacional y de la ley antiterrorista, que elimina a docentes, alumnos, no docentes, gente de los hospitales, de los empleos públicos, que tuvieran cualquier tipo de simpatía hacia lo que eran las organizaciones populares, los partidos políticos que promovían cambios o buscaban transformaciones sociales. En la provincia de Córdoba, quizás adelantado el golpe con lo que fue el Navarrazo. El Navarrazo. El Navarrazo fue el primer ensayo, digamos, para remover a un gobierno electo que buscaba, de alguna manera, transformaciones que favorecieran a los sectores más vulnerables, a los sectores populares, con el asesinato posterior del vicegobernador Atilio López, que fue acribillado a balazos. Y bueno, después de eso, se empieza a producir la caída de los otros gobiernos provinciales, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Martínez Baca, que también tenían una tendencia similar, porque eran afines al pensamiento popular, digamos, y la ideología, de alguna manera, que tendía a favorecer a los más débiles, a los más humildes. Alberto, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos profundizando en algunos aspectos para comprender cómo funcionó el terrorismo de Estado en la ciudad y en la región. Hacemos la última pausa de este nexo y ya seguimos con más diálogo con Alberto Levi. Tercer y último bloque de este nexo, en diálogo con Alberto Levi. Alberto, decíamos, antes de irnos a la pausa, para comprender un poco mejor cómo funcionó, cómo operó el terrorismo de Estado como plan sistemático en Río Cuarto y la región, estábamos aquí bajo el ala o bajo las órdenes de lo que era el tercer cuerpo de ejército a cargo de Luciano Benjamín Menéndez. Efectivamente. Todo el tercer cuerpo de ejército respondía al comando centralizado de Menéndez y quienes estaban a su alrededor, ¿no es cierto?, el teniente con el centeno, no recuerdo en este momento quién era el subjefe del comando. Y aquí en Río Cuarto funcionaba lo que se llama el área 3115. Eso significa tres del tercer cuerpo de ejército, uno que creo que corresponde a la provincia de Córdoba y 15 probablemente el área que correspondía aquí a Río Cuarto, dependiendo del comando de arsenales, del batallón de arsenales José María Rojas de Olber. Y ahí es de donde se ejecutaba, mejor dicho, y probablemente se planificaban también acciones en función de las directivas que se recibían desde el comando de la Ciudad de Córdoba capital. En esto está avanzando en comprender, y bueno, para acercarnos a la verdad, la causa Gutiérrez que mencionabas en el bloque anterior. Efectivamente. Esta causa que lamentablemente en este momento carece de querellantes porque comienza la causa, como decía inicialmente, a raíz de una presentación de la Comisión de la Memoria en el año 2009 y se comienza fundamentalmente por el caso de Gabriel Braunstein, un riocuartense desaparecido aquí en Río Cuarto, en circunstancias que son bastante claras y dolorosas. Y resulta que, como era militante, un activísimo defensor de los derechos humanos y preocupado fundamentalmente por las condiciones de los presos políticos, ayudando con ropa, comida, notas y demás acerca de las condiciones de los presos en las cárceles, pertenecía al Partido Comunista, y el Partido Comunista de Córdoba había hecho una presentación con anterioridad. A raíz de eso es que esta causa queda radicada en Córdoba, o sea, como iniciada en Córdoba. Por lo tanto, la causa de aquí de Río Cuarto, con las investigaciones que se fueron realizando y que dan más de 100 delitos cometidos contra, hasta ahora, si no me equivoco, 59 víctimas. 59. Y tiene, me parece que 74 o 77 inculpados, acusados. Es una causa que se va acrecentando y necesitamos que la mayor parte de quienes fueron de alguna manera secuestrados, torturados, maltratados, amenazados en Río Cuarto, o a quienes les pusieron bombas en su casa. Hay que recordar que en Río Cuarto se pusieron casi 40 bombas en domicilios particulares durante la época en que funcionaron las tristemente célebres 3A, que acá se llamaban Comando Libertadores de América, y que eran la misma gente que en definitiva trabajaba en los organismos de seguridad o colaboraba con ellos, ¿no es cierto?, y que son los civiles ahora también inculpados junto con integrantes de las Fuerzas Armadas por el terrorismo de Estado. Decía, en Río Cuarto fueron detenidas casi 200 personas y tenemos por el momento 159 personas que han declarado, porque han resultado víctimas de estos atropellos. Una parte es porque hay compañeros que ya no están, otros que quizá no viven en esta zona, pero hay todavía temor, hay todavía gente que ha bloqueado su memoria a raíz de todo lo que sufrió y que quizá no se anima a ir a declarar. Nosotros estamos convocando a todas estas personas para que se pueda finalmente avanzar y hacer justicia y para que esta causa se pueda acelerar con un querellante. Y pensamos que en este aspecto hay que tomar algo que ocurrió durante la gestión municipal anterior, que al participar el gobierno municipal de la Comisión de la Memoria, que en ese momento entonces pasa a denominarse Comisión Municipal de la Memoria, haya un impulso oficial, si se quiere, y la Comisión adquiera nuevamente una actividad que en estos últimos tiempos ha ido decayendo, en virtud también de las circunstancias desde el contexto nacional, pero nos parece importantísimo que la Comisión funcione y además que funcione la mesa de juicio y castigo, porque esto también es una manera de que haya un órgano que impulse de manera absolutamente autónoma junto con la Comisión, que es autónoma por definición y por su propio reglamento y estatuto de funcionamiento, y no un apéndice municipal. Digo, para que, si bien el gobierno tiene todo el derecho, y es un compromiso, digamos, ciudadano, averiguar qué pasó con algunos vecinos de Río Cuarto, por qué fueron atropellados, por qué fueron desaparecidos, por qué fueron torturados, pero a la vez que haya un órgano autónomo que inclusive sirva de alguna manera como una válvula independiente, porque los poderes constituidos institucionalmente tienen compromisos entre sí, y resulta a veces difícil desde un sector del poder político investigar sobre instituciones que pertenecen también a la República, al país, a la provincia. Es oportuno entonces que haya siempre un resguardo autónomo por parte fundamentalmente de los organismos de derechos humanos agrupados en la Comisión de la Memoria y en la Mesa de Juicio y Castigo para poder impulsar estas causas con el respaldo que sin duda debe dar la institucionalidad, el gobierno y todos los sectores de la sociedad. Alberto, nos hemos quedado sin tiempo y te consultamos brevemente. abriste la charla, te consultamos en realidad acerca de lo que fue la marcha del 24 y hacías referencia a que es una manifestación también por lo que podemos denominar en general la situación económica. ¿Qué tiene que ver el contexto, la coyuntura económica actual con lo que fue el golpe del 24 de marzo de 1976? Mira, dolorosamente tengo que decir algo que es una laceración que uno siente. Se están aplicando las mismas medidas económicas que se aplicaron durante el gobierno militar con Martínez de Hoz a la cabeza. El ajuste, el utilizar el salario como variable de ajuste de la economía, el volver a tomar créditos internacionales a tasas de interés que tendrán que pagar nuestros nietos probablemente, el despedir gente y dejarla sin trabajo. Fíjate lo que está pasando en Tierra del Fuego. En poco tiempo ya hay 600 familias que han tenido que emigrar. En distintos lugares del país se están cerrando fábricas. Lo que está pasando con Sancor, lo que está pasando con el gremio docente, lo que pasa en distintas actividades es realmente lamentable, doloroso. Se está produciendo... A ver, los golpes de Estado que se dieron en Argentina fueron cada vez para tratar de que los sectores que habían perdido una tajadita de la torta de sus privilegios los recuperaran. En este caso se ha logrado con una campaña publicitaria terrible, vacía de contenido y que ha de alguna manera distraído la atención de la gente que hoy está pagando las consecuencias. Muchas gracias Alberto por haber venido. Te agradecemos mucho la visita otra vez aquí a Nexo. Muchas gracias. Alberto Levi en esta edición de Nexo para comprender un poco más el funcionamiento de lo que fue el sistema represivo durante la última dictadura cívico-militar aquí en Río Cuarto y la región. Nosotros nos despedimos y la invitación para mañana a las 18 con otra edición de Nexo. Continúen con la programación de UNIS Río TV. Hasta mañana. A mañana. Gracias a todos.